Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo anda el club? El club anda perfecto, anda sobre ruedas, eso va solo. Se viene un lindo locro para juntar plata, ¿no? Sí, sí, ya tenemos una semanita apretada, que la terminamos justamente con el locro el día domingo. La porción era 3.500 pesos, ya estamos vendiendo la full, así que... No se queden sin el locro, porque el primer locro siempre no nos alcanza. Siempre es linda y es abundante la porción y de primer nivel, ¿no? Los que le hemos comido sabemos. No, sí, 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 sí. La gente, no es porque le diga yo, pero la gente dice que es uno de los mejores locros de Río Tercero. Y es que no le esquivamos nada, le ponemos todo lo que tiene que ser. Tenemos un buen locrero que es cúter, así que hace muchos años y no le erra, así que estamos. Bueno, y hoy el tiempo nos juega mal a pasar, pero tienen que jugar por el federal sí o sí, ¿no? Sí, sí, tenemos una semanita apretada, empezando hoy por el federal, que empezamos a las 2 de la tarde con Belgrano de Córdoba en cancha nuestra. Y bueno, sí, sí, por más que el tiempo esté así, el federal se juega lo mismo, no se suspende, se suspende únicamente, lo puede suspender el árbitro si la cancha no está en condiciones. Pero la cancha está en condiciones, lo que nos afecta es al público en general. Y pensando el viernes ya por el ascenso, ¿no? Y ya pensando, sí, tenemos que prepararnos para el viernes también, que recibimos a Unión de Pampayasta, 20.45 y 22.15 la primera, siempre y cuando el tiempo lo permita. En caso de no poderse jugar por el tiempo del viernes, se jugaría el domingo 16 horas y 17.30. Ya está programado eso. Volviendo al locro, los recaudados siempre lo aportan en obras para el club, siempre hay algo para hacer, ¿no? Sí, sí, está en obras para el club, ya está programado que se va a hacer pintar los vestuarios, los dos vestuarios se van a volver a repintar, se está por empezar, se quiere hacer el bufé nuevo de visitantes, bueno, y arreglos que se están haciendo justamente con viento que hubo y quedó pendiente el tema del Zoom, que se nos moja por algunos lados, bueno, ahora se está arreglando el techo y la parte de abajo del cielo raso que se había salido, bueno, todo eso sí se invertir en obras. ¿Se viene el resembrado de la cancha? Se viene el resembrado de la cancha, esta es la última fecha que jugamos, a partir del lunes ya, por lógica, si nos deja el tiempo, empezamos a resembrar la cancha, después por 20 días, 21 días no la podemos pensar, 28 días sería lo ideal, así que después por casi un mes no somos locales. Suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por siempre y los invito al viernes al partido y el domingo, bueno, que se apuren con el locro porque si no, no alcanza, después tenemos problemas porque la gente va y se enoja que no le guardamos porciones, pero bueno, ya hay que avisar con tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!